Así te llevas con tus camaradas Cuando te echas un pedo bien poderoso con tus camaradas Cuando vas a casa de tus suegros Hola, ¿cómo están? Les presento a mi hija y a su pinche noviecito Cuando parten el pastel en las fiestas Cuando te chocan en el super a la verga Ay, píjese señora, pues quítese la verga Pinche viejo Cuando te encuentras a alguien, pelón Señora, ¿dónde te han peinado? Qué chamaco, ¿qué me estás filmando? Es para un video Así es como alguien te invita a una fiesta, una pachanga, un cotorreo Mañana es el tepegazo hijos de la verga, para que vayan todos, ahí los esperamos hijos de su puta madre Para tomar y hasta cagar sangre hijos de la verga Cuando sales a pedir dulces o tu calaverita en día de muertos Pero canta a alguien Cuando vas por primera vez a Estados Unidos ¿Cómo se llama ese restaurante? Dice, ah, plebes Tienes razón lo que dice Cuando comienza a oler a pan Huele a pan, ¿no? ¿A pan? ¡No manches! Así están todas las mamás durante la cuarentena Tu cuarto Muevete hijo de tu puta madre ¡Muevete hijo de tu puta madre! Cuando intentas dejar de tomar Primer día intentando dejar alcohol Segundo día intentando No, se va a poder, vámonos Bueno, lo intentamos Cuando te para un tránsito Hola ¿Cómo estás? ¡Melo bien! ¡Ah, qué cará! Déjenme hablar, perdido ¡Ajá! ¡Se mamó! Cuando vas a una primera comunión Bien pinche punqueta Cuando llega la quincena Cuando llega el billuyo ¿Vos son doce, no, güey? ¿Cuándo haces nomás, güey? Pues es que vale ciento, ciento y nueve, güey ¿Sí? ¿Y luego, güey? No, pues No, pues ¿Pasa, trabajamos, ah? Sí, güey ¡Ya valió madres! Cuando saca los pasos prohibidos en la fiesta Cuando la llevas por unos tacos en la primera cita Le iba a poner cebolla Pero dime si nos vamos a besar para no ponerle ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! Cuando le regalas una botella a tu compa ¡Qué rollo, amigos! Si quieren saber por qué Facebook nos está pagando miles de dólares mensuales Hemos creado un curso para ustedes Donde les enseñaremos a generar ingresos en Facebook Para que dejen de hacerse mensos compartiendo memes Y subiendo cosas sin que Facebook les pague un solo centavo, Raza Si quieren saber más acerca de este curso Vayan aquí abajito a los comentarios Vayan al link o comenten Quiero saber más Quiero tener información sobre el curso ¡Ánimo, Raza! ¡Despavílense! ¡Ánimo, Raza! Y como ya saben, pórtense bien y... ¡Los ADN!